Música 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 Y aquella no surgieron tan asunza Nació un amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra mi salvancia llegó al río Me fui poniendo un poquito de amor Afriendo mi alma Y el infierno del bajo de amor Alguien no se veía Y aquella coro y el fuego soñó Y el prometido cuidará Para que siempre se sere de mí Para que nunca se vaya 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 Y el infierno del bajo de amor Y el infierno del bajo de amor Alguien no se vaya ¡Gracias! ¡Gracias!